Miren esta maravilla amigos, es una aurora, la llegada de una tormenta solar, que en la Tierra se convierte en una tormenta geomagnética. Son los protones de alta energía que en corriente directa hacen cortocircuito, con la ionósfera de la Tierra, donde hay una corriente alterna de 180 mil amperes, como dije en corriente alterna, genera el fenómeno de las auroras boreales. Sin embargo, esto es una aurora austral, en el polo sur. Recientemente ha habido diversas tormentas geomagnéticas, algunas de ellas tumbaron los satélites de Elon Musk, los Starlinks, lanzados el 3 de febrero pasado, y el día 4 de 49 satélites, se cayeron 40. ¿Por qué me han estado preguntando esas tormentas qué va a pasar? Siempre han ocurrido. Recientemente las estamos documentando. Las tormentas van de categoría G1 a G5. Las recientes han sido categoría G1, G2 y G3, me refiero al mes de febrero de 2022. Un poco de información y de la maravilla visual de lo que es el clima espacial. Nos vemos pronto. Por cierto, aquí se ven unos satélites, miren. Ahí van y va a cortar, pero aquí, desde la Estación Espacial Internacional, allá van algunos satélites. Ahí va otro. Contra las estrellas se ve su movimiento, ya no le da la luz del sol y desapareció. Mientras me da gusto compartirles que, pues muchos amigos me preguntan qué hay de estas auroras. Si es el clima espacial, la actividad del sol, cada once y medio años aumenta su actividad. El magnetismo del sol que sale del núcleo, brota a la superficie de nuestra estrella y puede haber explosiones solares en las manchas solares, que se llaman así. Puede haber eyecciones de masa coronal, hoyos en la corona del sol. La corona es como la atmósfera externa de nuestra estrella. Y si todo ese material radiante, luz, rayos X y protones de alta energía, que es el viento solar, puede llegar hasta la Tierra y si llega, produce estos efectos que podríamos llamarle una tormenta solar eléctrica, que en determinado momento pueden afectar a las plantas de energía eléctrica, a las tuberías de petróleo, gaseoductos, a los satélites artificiales, a las telecomunicaciones, los que le llaman los radio blackouts. Y si afecta todo eso, también podría llegar a afectar, desde luego, al ser humano. Aunque hay pocos estudios, se sabe desde 1980 en un pabellón de cardiología de un hospital de Moscú, que cuando hubo una tormenta severa, de categoría 5, le decía de G1 a G5, pues sí, muchos que tuvieron afecciones cardíacas la pasaron mal. Pronto más información, porque viene el máximo solar, el anterior fue en 2013, súmele usted 11 y medio, 12 años. En 2022 a 2025 viene el próximo máximo de actividad solar. ¡Gracias! ¡Gracias!